...y todos los subyuntos del Partido Comunal Europeo están de acuerdo con este comité. He podido constatar diferentes sensibilidades, esto podría ser un problema, pero es una posibilidad de que se quede encima de la mesa. Y por lo que veo en estas elecciones, yo creo, en mi opinión, que una de las cosas que llaman la atención es si la victoria de Le Pen tan grande, no por 10 puntos, como esperaba, sino por 15, le aseguran prácticamente una victoria en las presidenciales de Tremosa.